No hay tiempo de dar la bienvenida a nuestros invitados, ya les decía yo antes de la pausa comercial que nos iba a acompañar aquí Natasha Dupeirón, David Alegre para hablarnos de Plan B y sorpresivamente llegó Tamara Vallarta, cosa que a mí me da muchísimo gusto. Entre más seamos mejor, siempre he dicho, ¿no? Exacto, yo también lo creo. Y luego me dejan sola. ¿Te dejan sola en la promoción? Sí, a veces sí. No sola, pues me voy yo y así, pero cuando estamos más... Sí, es más. Es mucho más bonito, la experiencia es todo. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Tamara, bienvenida. Muchísimas gracias. Querido. Hey, qué rock, ¿cómo estás? Todo bien, emocionado. Ya mañana estrenamos. Mañana. Bueno, mañana es la premier, estrenamos el jueves, entonces ando así de que no me la creo nada. Es una semana muy loca, pero muy interesante. Mañana es la premier y estrena el jueves. ¿Qué hora los estrenos? Estrenamos, no, estrenamos el viernes. Ah, viernes, perdón. Es que nos han traído de que jueves o viernes o así, pero no, es el viernes 16. Bueno, es que ahora creo que hacen un preestreno el miércoles, luego es el estreno el jueves y a prensa o no sé qué hace, luego el estreno ya nacional el viernes. Exacto. Lo importante es que se estrena este fin de semana. El viernes, exacto, flamé. Que es una comedia romántica. Es una comedia romántica de chavos que si están en secundaria o prepa se la van a pasar increíble y si ya pasaron esa edad, también porque te vas a acordar de tu primera vez. Y bueno, temas que en ese momento de tu vida piensas que tienes todo bajo control y no. ¿Qué dije? ¿Por qué se están trinando? No, no, no. ¿Te acordaste? No, no, no. Digo, le voy a ir a ver porque ya la memoria no me da para tanto, la verdad. A ver si este... Muy bien. ¿A ustedes sí los marcó su primera vez? ¿A ti no? ¿A ustedes sí los marcó en realidad su primera vez a ti? Pues, creo que... Ah, porque este de plan la vez de virginidad. Ajá, exacto, es un plan donde las... Son tres amigas, una de ellas, que es mi personaje, se encuentra a su chico a su primera vez. Así es. Con otro chico. Conmigo, sí. Entonces, digo que tema del cuerno es terrible y mi personaje dice, la diversidad está perfecta, pero lo inventes. Entonces le rompe el corazón y ella dice, bueno, claro, si encontramos a un virgen, me va a amar así como yo amo a mi exnovio. Entonces, empiezan a buscar a un virgen y evidentemente el plan no termina. No, no, no funciona. Pues no funciona. Pasa de plan B a plan B, pero con B... De boda. Con B de bodorrio. Exacto. Oigan, déjenme ir a la pausa comercial y regresamos para seguir conversando con ustedes acerca de su primera vez. Uy, bueno. Acerca de plan B. Exacto, exacto, mejor. Bueno, acerca de si les marcó su primera vez o no. Muy bien. Tampoco hemos dicho en qué, ¿no? ¿Primera vez en qué? Exacto, hay muchas primeras veces. Así es, ahorita lo retomamos ya con puntualidad. Estamos abriendo la conversación con Natasha Dupeyron, con Tamara Vallarta, con David Alegre acerca de esta película que se estrena este fin de semana que se llama Plan B. De virgen. De virgen. A David le encanta decirlo porque en el corto... Así es, el trailer, es así, me encanta decirlo. De virgen. Y ya antes de ir a la pausa comercial nos quedamos con ese asunto que tiene que ver con el hilo conductor de la película, de esta famosa primera vez, ¿no? Ajá. Este, y yo les preguntaba si a ustedes en realidad los había marcado o es más mito que realidad. Yo creo que es más mito que realidad. Creo que hay mucho tabú todavía. Creo que si vives con tus papás y tal, o por lo menos a mí me pasó, pero hay como una comunicación muy clara, no hay mucha información también. No te preparan para esa primera vez, ¿no? Exacto. Y la sociedad también te manipula muchísimo. Si eres virgen a cierta edad, qué oso. Si tu galante presiona, entonces lo haces y termina siendo terrible. O, ¿sabes? No hay, hay mucho tabú. Entonces, igual espero que esta peli pueda ayudar mucho a que hay un poco más de comunicación, un poco más de libertad al hablarlo. Toda esa vía respuesta fue para decirme que no te marcó tu primera vez. No, la verdad es que... No, sí. A mí sí. Para mí esto fue un buen súper fail. No te marcó. Y ahora, conociendo lo inteligente que eres, no me sorprende que no te haya marcado, ¿no? Lo siento por el caballero que me está escuchando ahí, si tenía algún tipo de... No, si tenía, si tenía algo. Ahora sí me voy a acordar siempre. Si tenía algún tipo de ilusión. Es que yo no sé, bueno, yo siempre pensé... Hay otras primeras veces, perdón que te interrumpa, que me han marcado más. No, me imagino, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero, ¿sabes que yo desde muy joven siempre quise ser el último y no el primero? O sea, siempre, siempre... Para mí este asunto de la virginidad o ser el primero nunca tuvo la más mínima importancia. Es más, si me hacía un asunto como medio machista, como de pertenencia, como de algo... Darle valor a algo que en realidad no lo tiene como debe de ser. Ahorita que tocas esta parte machista, en la película también tomabas un tema, que es como si eras mujer, no tienes que esperar también a que el chico vaya y te invita a salir. Queremos igualdad, empezamos nosotras por invitarlos también a salir. Eso está bien padre. Ellas toman la iniciativa, justo esto, buscaron virgen. Ahora nosotras queremos quitarles la virginidad, que está padre. Y se meten también a estudiar carreras que son para hombres. Entonces, y terminamos siendo las líderes del grupo. Y eso está bien padre. Tamara, ¿a ti qué? Dígalo. ¿A ti si te marcó tu primera vez o no? Este... ¿Qué tal que sale coque? No, no ha sucedido, Blasto. ¡Ay, te doy un abrazo, Tamara! No le creería nada. Te lo juro que te doy un abrazo, ¿eh? No le creería nada. No, no, pues... No, se ve mala. Estoy en peluazo. Se ve mala. Es que esto es... Sí, esto me está marcando más. Este... Me dolió, ¿no? Creo que... ¿O qué? ¿O fue doloroso? Fue muy doloroso. Déjame abrir un paréntesis. Estamos hablando de lo físico o de lo emocional. Las dos, las dos. ¿Por qué? Porque siempre duele la periódica. Porque estuve como años y años con esta persona y nada, y nada, y nada. Y de repente, primera vez, dos semanas después, me cortó. Y se va así. ¿A qué? Entonces sí fue doloroso de todos los sentidos. Doloroso, sí, en general. O sea, no. Otra vez, otro tachecito ahí. No, igual y no te está escuchando, ¿no? Pero bueno, fue cierto. Y si sí, hola. Te quiero. Sí, qué mala onda. Sí, qué poca madre. ¿Por qué son así? Entonces a ti sí te marcó. Evidentemente a ti sí te marcó tu primera vez. Tachecito, pero en el mal sentido. Como son las marcas regularmente, ¿no? Sí, bueno, ok. En las huellas de dolor, ¿sabes? ¿Quieres que te demos un abrazo a todos? Abrazo a Tamara, por favor. Abrazo como una... Momento de abrazo, momento de abrazo. Muy bien. Bueno, vamos a... David, ¿te marcó tu primera vez? Uy, mi primera vez. Yo creo que estuvo un poquito peor que la tuya. Porque pasó y luego me dijo, te pido un taxi. Un beso a mi mamá que está escuchando este programa. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tal cual? Tal cual, o sea, aparte era un vato que estaba yo súper enamorado y dije, ok, esta persona es la indicada, pasó y no había Uber en ese entonces. Fue así de... Ok, ya te... O sea, eso lo hace mucho menos chic, ¿no? Sí, mi número de Uber. No hubiese sido lo mismo que te pidiera un Uber a que te pidiera un taxi. Un Uber, un Uber, un Uber XL o algo así, Uber, el que llega un Mercedes por ti. Ni eso, fue un radiotaxi. Así que, pero pues bueno, you live and you learn y así sí me marco. No, sé que no te marco. ¿Sabes qué es lo peor? Que después me lo encontré, o sea, no nos volvimos a ver y me lo encontré mucho tiempo después, porque era amigo de una amiga mía y me dice, oye, ¿qué pasó entre tú y este vato? ¿Por qué? Y yo, ¿por qué? Me dice, ah, porque dice que salían pero que lo mandaste a volar. Y yo, ¡eso pasó! ¡Eso fue lo que pasó! Que se quede ahí. Sí, que se quede ahí. Y eso lo hiciste como, lo hiciste correr como un hecho, ¿no? Total, ya, hasta ahora que lo estoy desmintiendo. Un beso. Algo más, algo más que conversar. Yo bien, gracias a Dios. Te marcó tu primera vista. La familia todo da, ya sabes, el trabajo un poco pesado, pero ahí vamos, ¿eh? Dice, yo no, yo no soy de entrevistar a ustedes. No, a mí no me marcó, no me marcó, la verdad. Me marcó de una manera muy positiva, la verdad. Muy bien. Fue lindo. Este, hay puros actores de teatro, muchos actores de teatro dentro de esta película. Y eso yo lo celebro, porque, ¡ah! Cómo hay talento en el teatro. Sí, la verdad es que está Christian Díez, está José Colindres, está Kevin Holt, que hace un personaje increíble, que yo digo que él se lleva la película. Está padre decir esto, porque la gente que ve al cine, fíjense los pequeños detalles de todos los actores que hay detrás. Ninguno es extra, todos son, o la mayoría, son actores de teatro, que eso está increíble. Y hacen un trabajo espectacular. Yo creo que es donde más talento hay, en el teatro. Cien por ciento. La verdad, la verdad es las cosas. Y donde más desaprovechado está, también, por poca fortuna. Ojalá que esta película, pues, sea un buen ejemplo para ofrecerle más oportuno. Ahora que se está haciendo cualquier cantidad de cine, sobre todo en este género, ¿no? Ojalá que apunten más ahí al talento de los actores en teatro. Está padre que apoyen al cine, justo, al cine mexicano, justo para esto, para que se escriban mucho mejores películas, que haya muchos mejores directores y que haya cine más bonito. Y lo que siempre digo, ¿no? Y que si no les gusta, también van a ver una película y no les gusta, pues también reclame, ¿no? O sea, también opinen, también digan y también, eso también les sirve muchísimo. Claro, al final nosotros somos actores y hacemos nuestro trabajo y hacemos lo mejor que podemos, pero también no le podemos dar gusto a todos y eso también está padre, saber qué les gusta, qué no. Así es. Y apoyar al cine mexicano, o sea, al final, mientras más apoyo haya, más historias padres que contar. Así es, así es. Oye, en otras cosas, estás en La Casa de las Flores también, ¿verdad? Sí. Tienes una participación ahí. Yo no me quiero decir nada y me encanta el proyecto, me encanta, soy muy fan de Manolo y tal, me tocó un personaje precioso, pero no quiero decir nada porque me parece que sorpresa toda la gente que me ha hablado, me ha dicho, güey, no sabía que sabías en La Casa de las Flores. Y este personaje, entonces la gente se emociona muchísimo. Yo me emocioné mucho. Yo no quería decir nada ni el nombre del personaje, nada para que sea una sorpresa. Muy bien. ¿Y en qué más estás? Bueno, traigo el pelo lila. Ya lo veo y se te ve muy bien. Gracias. Trensa francesa, difícil. Pues es que un poco para amarrarlo, empiezo película con Betty Nojosa el lunes. Ah, qué bien. A filmar, entonces estoy realizada, moría por trabajar con él. Una película increíble con un personaje que agradezco muchísimo y que me hace justo esto, salirme de mi zona de confort y hacer personajes mucho más ricos y tal. Y empiezo el lunes a trabajar. Felicidades. Gracias. ¿Y tú, Tamara? ¿Qué? Yo. Cuéntame. Más allá de estrenar un look. Exacto. Que se te ve muy bien, ¿cierto? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy en La Bandida, que es un proyecto muy lindo que protagoniza a Sandra Echeverría. Es una serie, serie novela, sesenta y tantos capítulos de una mujer que peleó en la revolución, que luego llevaba alcohol a Estados Unidos en la prohibición y abrió el burdel más famoso de México. Entonces, esa está por estrenar y acabo de terminar de filmar una serie que se llama Tijuana. Ajá. Con. Sí, sí. Tijuana, na, na, na. Tijuana, na, na, na. Tijuana, na, na, na. Nos hicimos canción y todo eso. Sí, sí, sí. Con, con Damián Alcázar. Ajá, sí. Qué bien, ¿no? Este, este, increíble. Ya no nos va a hablar después de esa serie. Puede ser que sí, se le ve, se ve que es de esas actrices. No, 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 cero. No, que creo que es una serie muy importante de, es una historia que se tiene que contar de todos los periodistas, los peligros, las amenazas que sufren en este país. Es el tercer país más peligroso mundialmente para ejercer periodismo y eso está brutal. Entonces, somos un grupo de periodistas de un semanario independiente en Tijuana. Qué bueno, está buenísimo, suena bastante interesante. ¿Eso cuándo se estrena? Estrenará a finales de año en Univision y el año que viene en Netflix. Uy, pues vamos a estar muy pendientes. Así que te voy a, te veo pronto de nueva cuenta aquí. ¿Y usted, señor? Pues yo no tengo un cambio de look. Yo no tengo un cambio de look que anunciar, pero pues yo en realidad soy. La barba. La barba. Ah, sí, es la primera vez que me dejo la barba. Qué elemento. Muy fuerte, ¿no? Es increíble. Sí, sí, sí. Es muy fuerte, pero bueno. Lo que decía es que, o sea, para mí estoy muy emocionado porque esta película es un parteaguas. Yo realmente salí de YouTube. Yo soy YouTuber. ¿Te pareces a Conchita Wurst? Me dicen eso y sin barba me dicen a Belinda. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Dilo tú, dilo tú, por favor. ¿Te calmas? No lo digo yo. No lo digo yo. Pero me encuentran parecido a cualquier persona rubia. Laura Bosso, Moni Vidente, lo que sea. Nunca puedo ser yo, Javier. Nunca puedo ser David Alegre. Siempre me tengo que parecer a alguien. Algo vas a tener que hacer al respecto, ¿no? Puedes estar siendo otra persona. Mira, el pelo morado iban a decir, se parece a Natacha. Se parece a Natacha. Si te lo cuentas así a Jesús, se parece a Tamara. Ya sé. Si te rapas, se parece a Javier. Entonces, nunca vas a ser tú. Imagínate, si me rapo y me dejo la barba, podríamos parecer tú mínimo. Nunca vas a ser tú. Nunca lo voy a ser yo. ¿Viste? En fin. Bueno. Pero lo que te decía es que, pues realmente yo salí de YouTube, así que para mí esta película es un parteaguas. Es mi primera aparición en cine y en algo tan mediático y tan mainstream. Te va a marcar esta primera vez. Entonces, yo espero. Sí, mira, es mi primera vez. Aquí yo, David Alegre. David Alegre. Así. Entonces, pero fuera de eso, pues voy a seguir con mi proyecto, que es Los Jonas Bloggers, que tengo con Miki Kundapi y Luis Rivas. Y tenemos ahí, por ahí estamos cocinando una cosa para tele, que espero tener la fortuna después de estarte contando aquí. Será un placer verte, David. Me da mucho gusto verlos a todos. Gracias. Natasha, siempre es un enorme gusto. Igualmente. Igualmente. Se lo que sea te quiero. Gracias. Tamara, bienvenida a mi vida. Muchas gracias. Ahora ya no la vas a dejar ir, o sea. Jamás. Jamás. Ya la doce. Ya. Quiero irme a desayunar, a comer con ella ahorita. Quiero que sepas que nos conocimos en la peli. En serio. Y ahora no nos dejamos, o sea, de que mejora esa amiga. Sí, no nos vimos ayer y ya no se ve. Ya soy el tercer amigo. Sí. Gracias por estar aquí. David, gracias. 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 Gracias.